Todo lo baila, del mundo entero, bueno no me lo puedo creer, toda mi gente de la plaza, fuerte aplauso a la gente de la balcón que se han decidido bailar. Oe, 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 oe. Oe, 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 o la última vez, camarero, todo el mundo hacia el final, mirando hacia la izquierda, mano derecha, arriba, 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 así, 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 ganamos Madrid, así, 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 ganamos Madrid. No, no, mirando, mirando a la izquierda, mirando a la izquierda, mano derecha, arriba, ahí, y dice, camarero, camarero, una de pollo del líder, de la luz, de la luz, de la luz, de la luz, y vamos, vaya, pollo del líder, líder, pollo del 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 líder, me lo imaginaba, ha salido Manu, madre mía San Martín, tres años, viniendo aquí, siempre sale, mano de la primera, bueno, no pasa nada, lo repetimos, todos los pies, dos filas, mirando hacia la izquierda, mano derecha, arriba, así, muy bien, muy bien, muy bien, y así, todo el mundo es a Martín, al grito de, camarero, camarero, una de pollo del líder, una de pollo del líder, a la izquierda, media vuelta, media vuelta, media vuelta, media vuelta, todo el mundo mirando el escenario, y abajo, arriba, arriba, y abajo, 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 arriba, arriba, y abajo, arriba, arriba, y abajo, arriba, 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 arriba Más rápido estamos aquí Nos vamos a la izquierda Media vuelta Media vuelta Media vuelta Todo el mundo quieto San Martín, manos arriba, palma Más palma Más arriba Palma, palma, palma Nos vamos a la izquierda Media vuelta Media vuelta Media vuelta Todo el mundo quieto Llega el momento de cantar Cantar San Martín canta Eso que dice Y ahora el grito Tres años aquí La plaza de la corredera Llena de gente Y parece el autobús De los villapipoles No es por nada chicos Ayer estuvieron un pueblo Con menos gente que aquí Gritaban Tomar ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Aunque en este pueblo No cantaban eso Que decía San Martín ¡Enterra ¡Enterra! ¡Se va de otra tierra San Martín! ¡Enterra! ¡Se va de otra tierra San Martín! ¡Enterra! ¡Se va de otra tierra! ¡Enterra! ¡Se va de otra tierra! ¡Enterra! Y ahora sí Vamos a ver ¿Está dónde está la plaza? ¿Cómo vamos de chicas y de chicos? A las de tres Van a gritar Todas las chicas Así que chicas Con un par de Pulpones Un grito bien fuerte A la de una A la de dos Y a la de tres ¡Aquí vamos! ¡Esta chica Como un volante Merecen una ola ¡Eh! ¡Otra ola! ¡Un tsunami! ¡Eh! 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 ¡Maricón! ¡El que no te ¡Maricón! ¡Haz! 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 Llega un momento de que griten los chicos de San Martín Así que chicos con un par de pulmones hay que envisar 100 fuerzas de tres Dice ¡Una! ¡Dos! ¡Y nueve! ¡Faz! ¡Esa noche hay más chicas que chicos! ¡Esa chica como volante en otra ola ¡Eh! ¡Y ahora sí San Martín a donde estrellas quiero que todas las plazas de la corredera peguen un grito bien fuerte ¡Nos tienen coir en pelarios! ¡Nos tienen coir en el centro! San Martín a donde estrellas un grito ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Nos vamos a la izquierda! ¡Media vuelta! ¡Media vuelta! ¡Media vuelta! ¡Todo el mundo haciendo! ¡Llega el momento de bajar a abajo! ¡Abajo! 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 ¡Todo el mundo! ¡Abajo! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Abajo! ¡Todo el mundo! ¡Abajo! Vamos a pedir vamos a pedir por favor a las chicas con minifalda que se pongan aquí en primera fila porque no se puede salir no los triángulos sin homologar así que van a registrar a las chicas con minifalda aquí en primera fila y todo el mundo al suelo al suelo todo el mundo agachado no quiero ver este año a nadie de pie porque la gente que está agachada puede cantar conmigo y se les dice ya llegó el verano ya llegó la fruta y el que no se adapte ¡es un hijo de puta! ¡que tururururú! ¡que tururururú! mira a toda la gente que hay todavía de pie que fuerte apuchea a los que son de pie ¡cuera! ¡fuera! 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 la gente que está agachada más fuerte ya llegó el verano ya llegó la fruta ¡que tururururú! ¡que tururururú! ¡que tururururú! ¡cuera! ya lo hicimos a Martín poquito a poco arriba poco a poco arriba y cuando llegamos arriba saltamos 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 arriba arriba ¡vamos aquí! la gente que siempre fuera a la izquierda a la izquierda media vuelta media vuelta media vuelta manos arriba media vuelta media vuelta media vuelta media vuelta todo el mundo quieto вполне Danny Danny Leonardo ¡vues 做 un dos me ti explicamos todo digno